¿Qué hubieras buscado antes, Tania? Tú sabes que hubiera hecho hasta el imposible por ayudarte. No quería que cargaras conmigo, menos por lo mal que te traté, pero ya no pudo más. Ya no digas eso. Te voy a llevar al hospital para que te ayude. Ya no puedes hacer nada por mí, pero por mi hijo sí. A él sí puedes ayudarlo. Te suplico que cuides de él, que le des todo tu amor y que lo conviertas en un hombre de bien. Eso te lo juro. A tu hijo lo voy a querer como si fuera de mi sangre. Como siempre te he querido a ti, porque tú para mí eres... eres mi hermana más que una hija. Una hermana que perdió su camino. Por eso te suplico que no le hables de mí al bebé. Que nunca sepa que su madre murió por drogadicta. ¿Cómo no va a saber de ti, Tania? ¿Cómo no va a saber de ti? Es lo mejor, Mayela. Prométeme que no le vas a decir quién era yo. Te lo prometo. Te lo prometo, pero ahorita mismo nos vamos al hospital. Tania. Ven. Tania. Ven. Déjame verlo. Tania. Por favor, vámonos al hospital. Por favor. Perdóname, Ángelito. Perdóname, Ángelito. Perdóname, Ángelito. Perdóname, Ángelito. Perdóname, Ángelito. Perdóname, Ángelito. ¡Naria! Hoy tu hijo cumple seis años Pero sé que desde el cielo lo estás viendo Se llama Ángel Ángel, ¿cómo lo llamaste la última vez que lo viste? Y hasta ahora he cumplido la promesa que te hice De cuidarlo como si fuera mi hijo Ya empezaron a llegar los invitados Sí, amor Pues vamos a festejar que nuestro hijo cumple seis años Sí Guau, una bici, gracias papá Viene con su casco y rodilleras para que no te lastimes ¿Qué tal? ¿Podemos salir a estudiarla? Pues si tus amiguitos están de acuerdo, ¿por qué no? Vamos, ¿quieren ir niños? Vamos, vamos al parque, vamos todos Ahí está, vamos a que cada uno dé una vuelta Y regresamos a comer pastel Ahí van todos Ángel está disfrutando mucho su fiesta Ay sí, gracias a todos ustedes que están aquí Ángel quiere mucho a sus amigos Y todos lo adoran a él Lo han sabido educar muy bien Gracias Tratamos de hacerlo mejor porque Ángel es nuestro mayor orgullo Desde que lo adoptamos se volvió el centro de nuestras vidas A ver, vamos a ver Pues tardamos en recoger todo pero la casa ya quedó en orden Sí, valió la pena Haría mil fiestas iguales con tal de ver sonreír a Ángel como lo hizo Ajá Ha sido el día más feliz de su vida Te estuviste acordando de Tania, ¿verdad? ¿Y cómo no hacerlo en este día? Estoy segura que hubiera disfrutado igual que nosotros la felicidad de Ángelito Sí, sí, claro que sí Pero lamentablemente tomó un mal camino Y sé que no tomó las mejores decisiones Y no la culpo Le dolió mucho lo que le hizo su mamá Te juro que la odio ¡La odio! Amiga, ¿de quién hablas? Ay, de mi mamá ¿Qué te hizo? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de la casa que tenemos en San Miguel de Allende? Ajá Fuimos ahí a pasar un fin el mes pasado, claro Resulta que ahí es donde mi mamá se ve con su amante Ahora entiendo por qué le gusta tanto ir allá ¿Estás segura? Segurísima Ahí mi papá la descubrió con ese tipo Un español con el que se ha estado viendo Daniel, lo siento mucho ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? No hay nada que se pueda hacer Mis papás se van a divorciar y todo es por culpa de mi mamá Y es la única culpable que mi familia se esté destrozando ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Salud! Yo no quiero tomar Ya, sí, Salud ¡Ay, ya no sé si hago a fiestas! ¡Ya! ¡No sé si hago a fiestas! ¡Vámonos! ¿Qué onda? ¿Por qué tan solas? Porque ya nos vamos Daniel, deja de jalarme Mírate ¡Ya! Ay, es que ni que nos pelea aquí Porque son unos tetos Pero conmigo te vas a divertir, segurito ¿Me da? ¿Sí? Tengo unos polvitos que te van a poner al... ¿Polvitos? Es una cocaína muy efectiva ¿La quieres probar? Sí Eso Vámonos Ay, ni que fueras mi mamá Eso no Tú no has echado a parar en mi vida Como lo hizo ella Tania Tania ¿Qué pasa? Vámonos Ey, ey Cuídate Bye Cuídate para allá, vete ¡Ah! ¡Ah! Eso fue lo único que dejó mi mamá Mamá, ¿qué tal está diciéndome Que se la fue a España con su amante? Amiga, piénsale Mejor después se arrepiente y viene por ti ¡Ahíste bien! Aquí dice que se largó a España sin despedirse Porque su amante no la aceptaba conmigo Prefiere ese tipo que a mí ¡Ah! ¡Mamá, bonita! ¡La odio! ¡La odio! Tania, mira Yo sé que las cosas están mal Pero para eso estoy aquí Para ayudarte Cuentas conmigo, lo sabes Tienes razón Necesito tranquilizarme ¿Qué haces, Tania? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Tania, las drogas no son la solución! Entonces, según tú ¿Cuál es? No sé No sé a cuál No, no sé, pero Pero sé que esa no es ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Sabes qué? Ya no quiero que seas mi amiga Bastante tengo con todo lo que me está pasando Para todavía estar aguantando tus cermones No 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 ¿Qué haces? Tania, por favor Vamos a seguir Vamos a platicar Tania Tania, por favor Debí salir detrás de Tania ¿Por qué? Porque después de ese día Ya no la volví a ver Hasta el día en que falleció Mi amor Tú hiciste lo que estaba en tus manos Pero cuando las personas no se dejan ayudar No hay manera de hacerlo Sí, pero Pero siento que debía hacer más por ella No sé A lo mejor buscar ayuda profesional Pero tú la buscaste muchas veces Ella ni siquiera contestaba el teléfono Ya, mi amor Por favor No te eches culpas de algo que no tienes nada que ver Lo que reyó a Tania a perderse en las drogas Fue lo mal que la trató su mamá Ella no superó que la abandonara Y jamás la pudo perdonar Qué triste Qué triste por Tania Porque dejó de interesarse por la vida Yo sé que ella hubiera Hubiera salido adelante con la llegada de Ángel Estaba rota Y ella no tuvo las fuerzas para luchar Mira, mi amor Velo de esta manera Ella ya no está con nosotros Pero se fue dejando a nuestro Ángel A pesar de las equivocaciones de Tania Nos dejó a alguien a quien amar Sí Córrele, pase Nos va a ser tarde Ey, la lonchera No se te olvide Porque te puse un poco más de uvas Sé que te encantan, ¿eh? Gracias, mamá Ya vámonos Antes de que se nos haga tarde Listo, campeón Vámonos ¿Quién será tan temprano? ¿Señora? Sí, Mayela Soy la mamá de Tania y he regresado ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo Está bien Nosotros ya nos vamos Con permiso ¿Él es mi nieto? ¿Usted cómo sabe, señora, que Tania tuvo un hijo? Desde España contraté un investigador para saber de mi hija Y me dolió mucho cuando me enteré que murió ¿Usted sabía que la destrozó? ¿El que la haya abandonado? A Tania le dejó de importar la vida desde el día en que usted se fue No hay nada que justifique mi comportamiento Fui la peor de las madres y es algo que me voy a reprochar toda la vida ¿Y por qué no la buscó? ¿Por qué no trató de estar en contacto con ella? Yo sí quería saber de Tania Pero el hombre con el que me fui me lo tenía prohibido Me amenazó Si yo me contactaba con mi hija me iba a echar a la calle Eso, señor, hubiera sido preferible Antes de que Tania se perdiera en las drogas Sé que fui una cobarde y no es por justificarme Pero trata de entenderme Yo estaba sola en un país que no conocía Y no tuve el valor de enfrentarme a ese hombre Pues esa decisión tuvo un precio muy alto Le costó la vida a Tania Lo sé, estoy muy arrepentida Y quiero corregir mi error Por eso cuando quedé viuda y me liberé del control de Genaro Hice todo lo posible para saber de mi hijo Ay, eso fue muy tarde Tania falleció sin volver a saber de usted Sé que fallé como madre Pero no quiero fallar como abuela Por eso te pido que me dejes estar cerca de mi nieto No, eso no lo sé Porque Ángel sabe que es adoptado Pero no sabe la historia de su mamá Él es muy pequeño Y me pidió Tania que nunca supiera que se perdió en las drogas Comprendo que lo que te pido no es sencillo Te suplico que lo pienses Ten piedad de mí Permíteme corregir todos mis errores Por favor Lo voy a pensar Muchas gracias Te voy a dejar la dirección del departamento que estoy rentando Y mi número de teléfono Para que te puedas comunicar conmigo Me imagino cuánto quieres a mi nieto Y ese mismo amor es el que yo le quiero dar Si regresé es para hacer las cosas bien Y si tú lo permites te lo voy a demostrar Gracias No, no, no Yo no estoy de acuerdo en que esa mujer esté cerca de nuestro hijo A mí también me cuesta aceptarlo Pero no se lo podemos negar a su abuela Solamente de nombre Porque no estuvo presente cuando Tania la necesitaba Esperanza reconoce que se equivocó Y lo único que está pidiendo es una oportunidad para que corrija sus errores Claro Para ella es muy fácil venir ahora con sus arrepentimientos Pero su presencia puede alterar la tranquilidad de Ángel Pues más vale que nosotros le expliquemos la situación a Ángel En lugar de que se entere por otro lado Porque mira, Daniel Tarde o temprano se va a enterar Nunca le hemos mentido a nuestro hijo Y no lo vamos a empezar a hacer Tenemos que hablar con él Y le explicamos así las cosas, como son Si él quiere conocer a su abuela, lo va a hacer Si no lo quiere hacer, Esperanza no se va a acercar a él ¿Entonces la señora que vi en la mañana es mi abuelita? Ajá, ella es la mamá de tu mamá Tú sabes que yo no te tuve en mi pancita Sí, ya lo sé Mi mamá biológica, sí, ya lo sé Pero que te amamos porque eres nuestro hijo de corazón ¿Y por qué no la conocía? Porque vivió muchos años fuera de México Y ahora que regreso, pues... ¿Y tú qué opinas de esto, campeón? ¿Tú quieres conocer a tu abuelita? Estaría padre Seré el único niño en la escuela que tendrá tres abuelitos Sí Adelante Mira, mi amor Ella... Ella es tu abuelita, Esperanza No sabe las ganas que tenía de conocerte Eres tan parecida a tu mamá ¿Es cierto? Sí ¿Por qué no se sienta? Quiero darle estos regalos a Ángel Espero que te gusten ¡Guau! ¡Cuántos regalos! ¿Puedo abrirlos? Claro que sí, mi amor Yo te ayudo Hizo mal en comprarle tantas cosas a mi hijo A nosotros no nos gusta que tenga cosas de más para que aprenda a valorar lo que tiene Discúlpame No quiero afectar la educación que le han dado a mi nieto Pero como no lo conozco, pues no supe qué comprarle, qué hacer Pues entonces no hubiera traído nada Te prometo que no volverá a pasar Antes de hacer cualquier cosa, lo voy a consultar con ustedes Pase Disculpe que me haya esperado, señora, pero yo no sabía que iba a venir Siéntese Ay, por favor, dime Esperanza Y la que se tiene que disculpar soy yo por no avisarte que iba a venir Pero la verdad La verdad quiero estar el mayor tiempo posible con mi nieto Me da gusto Daniel ya no tarda en llegar con Ángel Esta semana le toca a él recogerlo de la escuela Perdón Es él Hola, mi amor, ¿ya vienen en camino? Discúlpame Pero surgió una emergencia en la oficina y no voy a poder pasar por Ángel ¿Por qué no me avisaste antes? Ángel ya debe de estar ahí en la escuela esperándote Perdón, mi amor Pero te repito que hay una emergencia en la oficina y apenas te pude marcar Ok, bueno, yo ahorita hablo a la escuela para avisar que vamos tarde Bye, sí, bye Si quieres yo te llevo El chofer está afuera esperándome Así tú marcas, ¿no? Mientras vamos y caliente tomo la palabra, gracias, así ya no perdemos más Sí Gracias, maestra Hasta luego Ya me lo viene, mamá Mi amor, perdón Tu papá me avisó tarde que no podía pasar por ti Ay, yo creí que se habían olvidado de mí No, eso nunca Siempre estás presente en nuestros pensamientos, ¿eh? Maestra, muchas gracias y perdón por esta tardanza No se preocupe Ah, güey, qué bueno que viniste por mí Sí, quise darte la sorpresa y pasar la tarde contigo Nadie se imaginó que tu papá no iba a poder pasar por ti Si me lo permites, yo me ofrezco a recoger a Ángel cuando sea necesario Yo no tengo mucho que hacer aquí Y ustedes están muy ocupados por su trabajo Sí, ma Que a ver venga cuando ustedes no puedan Pues sí, está bien Aprovechemos que estamos aquí para avisar a la escuela Que tu abuelita también te puede recoger, ¿sí? Vamos Es que eso es justo lo que no quería Que esa señora invadiera nuestros espacios Amor, no lo está haciendo, no lo ha hecho Antes de tomar cualquier decisión Siempre la ha consultado conmigo Aparte, si yo he dejado que Esperanza recoja a Ángel Es para que no nos pase lo de hoy Pues sí, eso sí Nos viene una temporada pesada de nuestros trabajos Por eso está bien que contemos con su apoyo Que quiere estar cerca de Ángel Pues nos permite organizarnos mejor Creo que no tiene nada de malo Está bien No quiero que descuidemos a nuestro hijo Por nuestras responsabilidades Mira, ya sé Que Esperanza pase por Ángel Solo los días que nosotros no podamos Sí Hola, Esperanza, buenos días Perdón, Mayela, pero voy retrasada Se ponchó la llanta del coche Y ya se me hizo tarde Mira, por Ángel y por mí no te preocupes Estamos ya aquí en el parque Yo ya estoy muy cerca del parque Tomé un taxi mientras mi chofer se quedó cambiando la llanta Ah, ok, perfecto Aquí te esperamos Estamos aquí en Los Columpios ¡Ay! ¡Mi pierna! ¡El balón! ¡Ay, me duele! ¡La quitamos, el balón! ¿Qué les pasó? ¿Estás bien? ¿Dónde está tu mamá, eh? ¿Qué te pasó, mi amor? Se acaba de caer Vas a estar bien Ay, me duele Ay No, mejor no te toques Hola, Mayela Hola ¿Pero qué pasó? Se acaba de caer, se lastimó la rodilla Vas a estar bien Yo creo que lo mejor es que le pongan algo para que no se le infecte, ¿sí? ¿Y Ángel? Allá los callan ¡Ángel! ¡Ángel! ¿Dónde está? ¿Qué? ¡Ángel! 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 Buscamos a Ángel por todo el parque Y ya no estaba Es obvio que alguien se lo llevó ¿Cómo iba vestido? Traía su pantalón de mezclilla Su camisita azul Suete gris Traía unos tenis negros Necesito una fotografía de su hijo donde se le vea la cara perfectamente ¿Esta le sirve? Está muy bien, esa es buena Ve inmediatamente a la alcaldía para que se active la alerta AMER Sí, comandante Rápido, por favor Yo sé que ambas están nerviosas por la situación Pero traten de recordar si vieron a alguien sospechoso en el parque Ele no estaba entiendo Sonido de Dios Muchas gracias Sovereing Gracias por ver el video. 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 Perdóname, angelito. ¿Qué? 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 ¿Qué?